Hola amigos de Fútbol Connect, bienvenidos a una nueva entrega de Vive, Sueña y Comparte. En esta edición muy especial, porque personas muy especiales nos acompañan. A mi lado Jonathan Sánchez, director de Reporte Femenino. Un sitio especializado en el fútbol femenino que está marcando la pauta en todo lo que es la cobertura de este maravilloso mundo del fútbol de las chicas que cada vez crece más en Venezuela y en el mundo. Bienvenido Jonathan. Gracias Nuno, agradecido por la oportunidad con Fútbol Connect para mostrar este espacio dedicado a las chicas del fútbol femenino, porque Reporte Femenino está marcando la pauta en este mundo. Mira, Reporte Femenino nació a mediados del 2017. Una idea que estuvo en conjunto con mi persona y con Fabrizio Puzola allá en Caracas, que le mando un saludo bastante especial, en donde fue tomando forma a partir de mayo, julio de ese año. Entonces nos fuimos preparando, fuimos llamando a nuestra gente, fuimos creando todos los espacios que íbamos a usar, íbamos proyectando todo lo que íbamos a hacer. Y arrancamos en enero de 2018, tuvimos dos subamericanos, una Copa América y por supuesto la Superliga de ese año que fue bastante especial porque fue con la que comenzamos a trabajar. Yo esperaba realmente que Reporte Femenino se mantuviera como una verdadera ventana de muestra para el fútbol femenino en general, pero como bien dices, después de dos años, más de dos años de haberse lanzado al público, de verdad que todo era inesperado que saliera una cantidad bastante importante de seguidores, donde hoy ya estamos rumbo a los 20.000 entre las tres redes sociales. Nuestro principal objetivo es tener una cobertura plena del Sudamericano Sub-20, que es ahorita en marzo, el Sudamericano Sub-17, que es en abril, que esperamos que sea en Venezuela, y por supuesto mantenerse con la Superliga Nacional Femenina, que va a ser de 40 equipos, más de 40 equipos, entonces va a ser un duro reto mantener la actividad con los 40, y bueno, seguir siendo ese plano de la ventana número uno que cubre el fútbol femenino a nivel nacional. Fue cubrir las finales de Superliga de 2019 y de Liga Nacional 2019, también de hecho el año pasado, donde tuvimos coberturas de campo en la ciudad de Caracas, donde las jugadoras ya empezaban a hablar de reporte femenino, y veían la credencial, veían el logo de reporte, y entonces empezaban a hablar, mira, yo quiero salir en esa página, entonces teníamos bastantes invitaciones así para seguir nuestra página, saludos de jugadoras como Verónica Herrera en su momento, cuando fuimos lanzados al aire, entonces, ¿sabes? Tener ese espacio de las jugadoras, tener ese reconocimiento de las jugadoras es bastante importante porque los seguidores son los que se fijan en eso, más que todo. Fútbol femenino es usted, es Fabricio, pero hay más, mándale saludos a todos ellos. Hay un equipo bastante confeccionado, obviamente algunos se han retirado por diversas razones, pero hay figuras que se mantienen y son pilares en este 2020, como lo pueden ser Teóscar Mogollón, Roselyn Contreras, Cristian Páez, Carlos Mambié, Marjorie Bustamante en la parte gráfica, pero de toda la parte gráfica que es bastante importante, de diseño, y otros equipos de redes sociales como Antony Lárez, Luis Miguel Hidro, y también Javier Arias y Valeria Rodríguez. Un equipo grandísimo. Agradecemos a Jonathan Sánchez, director de Reportes Femeninos, una página que marca la pauta en el fútbol de chicas en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Gracias por compartir con nosotros en esta edición de Vive, Sueña y Comparto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!